¿Qué es la escuela de saberes ancestrales? La escuela de saberes ancestrales se enmarca perfectamente en el objetivo de la construcción de ciudadanía, de la preservación de derechos, pero sobre todo, pero sobre todo, de la construcción de equidad e igualdad en la ciudad y en la Bogotá, mejor para todos. Esperamos integrarnos con personas de nuestra comunidad y con la generalidad en el distrito y con las entidades para poder promoverla y poder gestar este emprendimiento como un hecho de paz para el país.